Pajaritos Es vida de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tu y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Es vida de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a volar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover Para un pajarito ser, y te bailas de bailar, y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover, y las plumas se acudir, la colita es de mover Las rodillas doblarás, los zapitos doblarás, y volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a volar, el más joven saltará, el mayor se moverá Chú, 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 me hemos terminado aún, bailaremos sin parar No te quedes sin brincar, no, 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 no Pajaritos a volar, el más joven saltará, el mayor se moverá Chú, 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 me hemos terminado aún, bailaremos sin parar No te quedes sin brincar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a volar, cuando acabas de nacer, tus bolitas se mover Chú, 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 chú Para un pajarito ser, este baile es de bailar, y a todo el mundo alegrar Ja, 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 ja El piquito es de mover, y las plumas a acudir, la colita es de mover Chú, 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 chú Las rodillas volarás, los saltitos tú darás, y volarás ¡Je!